hola brecheros como estan? bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal mira mira el león agarró el caradito el dia de hoy es que jenrique y yo estabamos viendo la pelicula no yo voy a parar el video espero que ustedes terminen dejo el dia de hoy tengo un invitado que lo han visto el dia de hoy tengo un invitado que lo han visto mucho en este canal ya mucho una sola vez el juego se va a tratar en que mi mamá que esta de este lado mi madre que esta de este lado nos va a decir algo que vamos a tener que dibujar aqui con los ojos tapados y quien lo dibuje mejor ese va a tener un punto y el que gane ganó y el que gane ganó y ya 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 eso es todo empecemos con el video un carro un carro un carro un carro ah esa es la otra cosa que tenemos un minuto se me olvido decir que tenemos un minuto solamente para dibujar para dibujar lo que tenemos para dibujar Lola entonces Madi Madi una matica un árbol un árbol entonces le diste ma no a donde se debe estar a estar abajo donde se debe estar ya 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 no me ha pasado en un poco mira el que te vale pero yo soy una pro este es mi dibujo enseño el tuyo no lo voy a decir tiene que hacer el carro, ese es el Rick ya están viendo el reto un carro ahora sé un carro ahorita era un árbol ya es un carro pero parate y como yo sé rio santo haces una vuelta no tienes de noche ya no, uno, tiempo ya esto parece una nalga jajajajajjajajajajjajajjajajajjajjajajjajajajjajjajjaa jajajajajajajajjajajajjajajajjajjajjajjajaj jajajajajajajajaja el mismo diseño y yo mmmmmmmmm el primero gane yo ahora ganacami pero que no pipi pero no se ganazajajajajajajajaja el no despego el marcador el no lo despego el marcador Yajajajajaja Ayay.e like quedó bien hacía que no te buscando escuera jajajajaja pero se nota que el no lo despego el marcador una pelota de bárbara en el que no empieza que ya no la da guardar ya la digo dale 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 ya tú le dices ya qué fue qué es una pelota de base tiene que poner que uno coja lucha por qué se nombró una bola y tres rayitas y te dijeron una moto y tú dijiste que no una silla y a nadie una silla mami dale a la silla de la silla de la silla de la silla de edad hay alguien sentado pero la gente esta de por ella y que es eso? y que es eso? una gente senta en la silla pero la silla esta aqui mira esta como el pajarito este de ella mía pero ella ganó mi silla ella ganó la silla enseña a mi loco la de Enrique yo gano pero tu lleva como tres una casa una casa una casa vamos una, dos, tres una casa y una casa y otra casa y ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Mío? No. Yo no sentí lo viernes. Me lo veo. Esa va para acá. Ahí. ¿Quién ganó tú? Diana, ¿quién ganó? ¿Quién ganó Diana? ¿Pero di? ¿Ese o este? ¿O un pavo? Vamos a ver un pavo. Estamos celebrando esto casi. Terminamos de tener un pollo y una gallina. ¿Tú me dices? ¿Un primerón? Bueno, pues el pavo. ¿Pero él no quiere el pavo? No, me dijo el pavo. Atención al pavo. Uno, dos, tres. No, 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 no. Pero tú no podías ser marcado el poder. Es que yo era muy chiquito. Yo muy grande. Es que yo quería ser pavo muerto, era ya. Pero yo no quería ser olíado. Exacto, me salió olíado. Eso no salió nada, nada. A Lili le gustó lo del olíado. Se parece un pastelito, me gusta. De una cucaracha. El mía se parece más a un pájaro. Pero se parece un pavo. ¿Qué? Un arbolito. Bueno, un arbolito. Tiempo. Tiempo. Pues quité el marcador. ¡Ay, caliente! ¡Ahhh! ¡Oh! Yo tenía los además. Yo no lo quiero enseñar. Sí hacer con un arbolito por lo menos. Editándolo un chico. Editándolo. Me lo conoce, ¿eh? Tapa, me tapa eso. Tengo que ver que con mi solo está pavo. Ya no lo veo mejor. Oye, no se tramposa y te bajaste el ojo. Ya yo le doy el tiempo. Mami, pero está abierto mi maldado. Mira, Arlín mira. Ya. Ya el tiempo está corriendo, no puedo mirar. ¿Qué es lo que? Dios mío, pero yo ni viendo, güey. Ni viendo. ¿Tú estás mirando? ¿Eh? ¿Quién es que estás mirando? ¿Tú? Imposible. ¿Ya? Oh, ya. ¿Me lo voy a? ¿Qué tal la cuerda? Mi intentador de uso. Nosotros no servimos para dibujar. No sirve tú. Mira qué obra maestra. Mira qué obra maestra. Mira, mira, mira. ¿Quién ganó? Eso era un peruche. ¿Cómo? ¿Quién ganó? Eso no es un oso. Y eso tampoco. Claro, eso se acerca más. Es un tollo. Eso no es ningún tollo. El mío ganó. Y ya. Tiene como ocho puntos. Yo no tengo dos. Ya bueno. Diveron. Ponga el tiempo. Ya. 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 ¿Un qué? Un número. Yo no lo quiero ni. Ve, mira. Ve, míralo. Miren ustedes. Jajaja. Ay Dios mío. Se ve rey. Bueno, yo no sé. Esto parece. Jajaja. Espérate que te vas a fijar. ¿Por qué dejaste te nace un río? Ese es mi intento de biberón El intento de biberón de Enrique ¿Quién ganó? Enrique Que familia esta Un elefante Espérate mi loco que usted empieza de una vez y no importa el tiempo Ok, tiempo Me va a hacer un poco de agua Me va a hacer un poco de agua Me va a hacer un poco de agua Y me va a hacer un poco de agua Y me va a hacer un poco de agua Mira, yo lo voy a hacer ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, es un genio Es un chupacaba Mira lo que usted estaba viendo No En esta yo lo estaba viendo o no En esta yo dejé el marcador pisado Mira como dice La trompa arriba de los ojos Espérate Hay tres trompas No, esas son las orejas Ellos tienen las orejas grandes ¿Y tú ibas a hacer la cara mamá? Y el cuerpo Ah, pues yo tengo puntos Yo tengo puntos Yo tengo puntos por cada patita Yo iba a hacer el cuerpo Por el cuerpo y la cabeza entonces Es que alguien napa hizo la cabeza Mi intento de el elefante Y la trompa arriba de los ojos Eso es lo más duro que hay Eso se ve raro Y bueno, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que le den mi like Se suscriban Dejan un comentario De que quieren ver para el próximo video Bye ¿Tienes algo que decir antes de que se acabe el video? Acabo de decir, bye 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 Chau Chau